Hola chicas, bienvenidas de nuevo aquí a su canal. Todas son bienvenidas aquí conmigo para acompañarme en este nuevo set que acabo de realizar. Y lo quise grabar para mostrarles una opción. Como siempre les platico, me gusta mostrarles las opciones que tengan ustedes para que las recreen. Le pueden cambiar el color, le pueden cambiar el diseño, le pueden cambiar muchas cosas. Ustedes pueden poner piedras, yo no puse piedras, la chica que se puso las uñas no quería piedras. Y ustedes pueden poner una decoración y se va a ver bonito. Y pues aquí está mi propuesta chicas, este esmalte que estoy usando es el de Mia's Secret. El cover beige de Mia's Secret. Y este es un acrílico negro que hice improvisado en ese mismo ratito que lo ocupaba. Lo hice con sombrita negra para evitar el estar esmaltando y estar esperando el tiempo de secado y todo. Y pues quedó muy bien chicas, miren este poquito nada más. Porque en realidad me gustaría comprarme un acrílico negro mate. Y como que siempre sí le queda como un poquito de glitter. Y la verdad, al final a ella sí le gustó porque las uñas que ella quería eran mate. El diseño era igualito nada más que en mate, pero ya le cambiamos a que él tuviera un poco de brillo. Y pues esto es todo lo que hice y al final ya nada más les pongo el diseño de chita. El de chita. No es leopardo, es chita. Bueno, yo le digo que es chita porque el leopardo, ya ves que cuando hacemos el leopardo le ponemos en medio un cafecito y el cafecito lo rodeamos de negro. Pues este es como las puras manchitas negras, no tienen el centro el color cafecito. Pero no sé si estoy mal, corríjanme chicas, para mí es un chita, no sé, ustedes díganme. Pero es todo lo que hago y lo que hice fue, si miraron la uña, recuerdan que yo siempre pongo, perdón, una capa de acrílico transparente. Y ya encima de eso ya trabajo. Eso es lo que miraron en las uñitas de ella, ya estaban preparadas con su acrílico transparente antes de que yo pusiera el acrílico de color. Y aquí lo que estoy haciendo es encapsular. Me gusta encapsular para que a la hora de limar no me traiga el color. Y ella las quiso muy delgaditas, por eso la capita que pongo encima es muy delgadita de acrílico. Ella no las quería gruesas. Y otra cosa, chicas, en este video les mostré también un poquito de cómo limo. En el video se nota cómo la limada es muy rápida porque no tuve muchas bolas ni mucho trabajo en el acrílico. O sea, cuando uno encapsula, sinceramente, es más difícil porque nos queda más gruesa la uña y tenemos mucho más trabajo para hacer. Pero aquí como no hay encapsulamiento de decoración, pues es un poco más sencillo la limada. Aquí el drill va muy despacito para yo poder limar a gusto sin problemas de que a ella la voy a lastimar ni nada. Y ya nada más procedo a reafirmar los laterales y la punta con la lima y doy al final una pasada con el buffer, con el cuadrito que pule. Y la verdad ya paso a poner su gel y queda el diseño muy bien. Chicas, otro consejo que les quisiera dar es que cuando, ustedes van a poder mirar cuando yo estoy poniendo el, la, ay perdón por tanto trabarme. Cuando estoy poniendo en esta acción, se ven cuando estoy pintando con la brochita, se fijan como mi dedo del meñique de mi mano con el que estoy pintando está recargado en mi otra mano para tener un poco de equilibrio y poder hacer el diseño. Ese es un tip que les doy para las chicas que dicen que no tienen pulso. Nadie lo tenemos chicas, tienen que apoyar su manita junto con la otra. Miren, checan como mi dedo del meñique se apoya en mi otra mano, en mi otro dedo para poder tener ese, para poder tener esa, ese tacto de poder dibujar. Y ni crean tampoco que me queda muy bien, pero ahí la lucha le hago chicas. Esto es lo que les trajo esta vez, espero que les guste. Y gracias por estar aquí conmigo y las dejo con el resto del video. Se me cuidan mucho, saludos y adiós. Gracias por ver el video.